Se ha contado porque estoy feliz, güey, me voy a casar. ¿Y con quién se casa, señora? Con Lester. ¡Uuuuh! Y ahí el güeyón empieza a... ¡Chucha, qué raro que todo! Sale del bar, se encuentra con otro amigo, le dice... ¡Güeyón, me caso! Le dice con Lester. ¡Oye, güeyón! ¡A esa mina! Así que... ¡Ajá! ¡Cosa seria, güeyón! ¡Ah, no! Dice, voy a tener que ir a hablar con Lester porque... ¡No! Entonces, oiga, mi amor, ¿sabes qué? A todos mis amigos le he contado y me han dicho... ¡Güeyón, es muy rara, güeyón! Le dice, ven... No te preocupes. ¿A ti te gusta cómo te beso? Sí. ¿Te gustan los mamones que te hago? ¡Ya! Sí, le dice. ¿Te gusta cómo hago el amor? Sí. ¿Te gusta que te pase chiquitín? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, hombre! ¡Toma, porque es un vierno! ¡Sí, le dice! ¿Y vos, güeyón, creís que lo aprendí por correspondencia, güeyón?